Buenas noches, aquí nos encontramos con los policías, pues miren ya nos están pidiendo el paso en nuestro libre tránsito, en nuestro México lindo y querido, el jodido chingando al jodido, eso es lo que pasa, como ven compas, el jodido chingando al jodido, y un cabrón que está arriba que mide como metro y medio y que los manda a que se den en la madre entre jodidos. ¿Cómo ves eso, compañero? Queremos saber si realmente aquí hay un papel, un oficio donde los hayan mandado para que vengan y sean amedrentados, sean intimidados, porque eso se llama intimidación. ¿Por qué no pueden pasar? No. Mire, le damos la vuelta. ¡Déjame! ¿Qué gusto? Nos damos la vuelta. Para que nos escuche la gente que nos va a defender. Compañeros, ha llegado RCP a nivel nación y vamos a defender el artículo 5, derecho al trabajo, y no vamos a permitir que un jodido venga a chingar a otro jodido. Solo por una persona que mide como metro y medio, que está arriba y estudió para mandar y esclavizarnos. Mis amigos y mis hermanos, muy buenos días, buenas tardes. Los saludos a mis amigos de la C. Bogolandia, pues ya tenemos aquí un cerco de elementos. Estos elementos deberían de estar combatiendo el crimen, combatiendo el alto índice delictivo, pero pues vemos que aquí la Policía Auxiliar y las demás secretarías las utilizan como medio de represión. Así es, donde supuestamente ya no iba a haber represión, pues aquí vemos todos los contrarios. ¿Quién viene al mando, caballero? ¿Quién viene al cambio, caballero? ¿Usted viene al cambio? ¿Quién viene al mando, perdón? Sí, miren, estamos... Usted estaba violando todos nuestros derechos constitucionales y nuestras garantías. Allá vienen más elementos, el cuerpo heroico de granaderos que ya había desaparecido. Buenas noches, mando. Mando, buenas noches. Señor, buenas noches. Señor. Buenas noches, caballero. Pues aquí está, miren, nada más. La represión... La represión... Nomás fíjense, el jodido chingando al jodido. Supuestamente en el 68 dijeron que el cuerpo de granaderos fue lo que permitió tanta masacre en ese periodo del 68. Claro, ahí tenemos todo el documental. Llegó la 4T y nos dijo que jamás iba a haber un motivo de represión en contra del pueblo. Y vean nada más en vivo y en directo. Desde México para todo el mundo, los saluda su amigo Ángel García Buzulandia, para que vean cómo este instrumento represor en contra del pueblo, en contra de la gente que trabaja. El único delito aquí es ser comerciante, porque ahora es más peligroso ser comerciante que ser delincuente. Y a estos señores no les da vergüenza llevarse el pan a lo que son la gente de gobierno de esta alcaldía y a los elementos de seguridad. Yo me pregunto de qué vivieron sus papás, cómo lo sacaron adelante a estos elementos. ¿Acaso sus papás no vendían fruta, no vendían ropa, no vendían nada? Venimos de un pueblo que ha sido comerciante durante siglos, señores. Y ahora no es posible que únicamente cuando son los votos, vienen los políticos a sacarse la foto con el señor que vende raspados, con el señor de las quesadillas, con el señor de las frutas. Compartan y fundan, compas, compartan y fundan. Amigos, qué tristeza, de verdad, qué poca madre, la verdad. No encuentro otras palabras, pero esto tiene nombre y tiene apellido, y se llama represión aquí y en China, señores. No puede ser posible que por el hecho de ganarse la vida honradamente, pues nos traigan todo este aparato represivo. Siendo prácticamente más de las doce de la madrugada, utilizan la hora donde no hay gente. Claro. Estamos, por favor, ayúdenos a compartir, a difundir a nivel nacional. A nivel nacional, si algo nos llega a pasar a cualquier compañero, a cualquier persona, tienen nombre y apellido estas personas. Pues aquí están, me gustaría que alguna de las personas que está aquí, de los comerciantes, nos narre qué es lo que está pasando en vivo y en directo. Alguien que quiera hacer uso de la palabra fuerte y preciso, por favor. ¿Qué estamos haciendo aquí en esta noche? Por favor, coméntanos. Pues defendiendo el puesto de nuestra compañera, la señora Mari y el señor Antonio. Y más bien, como dice el compañero, el de todos. Porque ya estamos cansados de sus mesas de trabajo, de sus minutas. Están amenazando con que nos van a quitar a la mayoría. Clara Brugada no nos da una respuesta. El 24 solo nos quieren dar 8. Seguimos aquí, vinieron a atacarnos como si fuéramos unos rateros, cuando nosotros lo único que queremos es trabajar dignamente. Y así, así, de esta manera nos está tratando nuestra alcaldesa, las autoridades de la alcaldía. Ni siquiera nos llegó un apercibimiento, una notificación, no llegó nada. Aprovechándose de la noche, vinieron a mover un puesto que se encontraba instalado ahí. Quitaron el puesto de una persona de la tercera edad, hicieron otro puesto y arrimaron uno más. Y así viene. O sea que de huevos, quitan uno y ponen otro. Exactamente. Por órdenes de esa pinche vieja mugrosa. Así, así. Y así es, miren, seguimos aquí, no vamos a dialogar con nadie, porque no queremos seguir escuchando más mentiras. Nosotros queremos seguir trabajando dignamente y por eso queremos que ese puesto se regrese a su lugar. Lo vamos a regresar, entre todos lo vamos a regresar, porque tenemos el derecho al trabajo. Sí, se va a regresar ese puesto a su lugar, porque no es justo que una persona de la tercera edad la estén sacando así, como si fuéramos rateros. La están tratando de lo peor y sin en cambio ya pusieron más puestos allá y ya nos quieren empezar. ¿Y quién es el que está poniendo los puestos allá? El licenciado Rogelio del Castillo Bricker, director de... No tienen fotos, no tienen fotos de él para que, para que realmente lo pongamos en evidencia. Sí, tenemos. Que está... Yo tengo videos. Sí, a ver, sáquenlos por favor. No es posible que esté torturando su pueblo económicamente y físicamente. Más que nada que acabamos de salir de una pandemia que nos arrasó durante más de dos años y cómo es posible que el gobierno, a pesar de que no hubo apoyos, de que no hubo pues algún programa que beneficiara la economía del país, todavía la gente que quiere trabajar honradamente, pues de esta manera nos estén tratando. La verdad, ¿eh? Qué tristeza y qué poca madre de esta alcaldía. La verdad, con toda la extensión de la palabra, me gustaría que algunas personas reconocieran a estas personas. Ayúdame a echarle la luz a las personas de aquí, por favor, para ver si alguien reconoce a estas personas, para que vean de qué manera se ganan la vida estas personas. La verdad, me daría vergüenza ser policía porque pues tengo que reprimir a un pueblo honrado, un pueblo trabajador, que el único delito es salir a ganarse la vida honrada. Honradamente. De verdad, ¿no les da vergüenza, señores? Se los digo con mucho respeto, ¿eh? Porque ustedes también tienen hijos y también yo creo que se salen a romper el alma para llevarles un pan a sus hijos honradamente. Pero esto no es honrado. Lo que ustedes están haciendo no es honrado. Y discúlpenme que se los diga. Porque venir a... Vean, hay jóvenes, hay niños, hay personas de la tercera edad. Ustedes no tienen consideración. Ustedes los utilizan en medio. De verdad los ponen en medio los políticos. Esos miserables que únicamente cambian de bandera. Ayer eran PRI, después fueron PRD, después PAN y ahora son Mugrena, que son la misma chingadera, la verdad. Qué tristeza por el pueblo que nos dejamos engañar por un partido y al fin, al fin y al cabo nos dividen. Al fin y al cabo los políticos detrás, detrás de nosotros se abrazan, tragan, se van de viaje, se van de paseo, les pagamos viajes, les pagamos alimentos, les pagamos el celular para que nosotros como pueblo, ellos como pueblo y nosotros nos estemos rompiendo la madre. Eso es lo triste. Eso es lo triste. Mientras ellos están de viaje, están disfrutando de unas vacaciones, a todísima madre riéndose de nosotros, como nos damos en la madre entre nosotros. Y es una pena, es una lástima que mexicano contra mexicano, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes, amigos, de veras? Ustedes también son pueblos atrás de ese uniforme. ¿Está correcto lo que les mandan a hacer? ¿Está correcto que ustedes obedezcan? Si les dicen que se habían tenido un tercer piso, ¿se van a aventar? También a ellos les han lastimado su economía, la caja de ahorro se las han quitado, la doctora Claudia Sheinman, y yo no veo ningún policía levantando la voz, yo no veo ningún policía yendo a marchar, yo no veo ningún policía manifestándose. ¿Por qué? Por temor a perder su trabajo. Pues así como ellos tienen temor a perder su trabajo, esta gente y nosotros como comerciantes también tenemos que salirnos a ganar la vida. Y lo único que estamos pidiendo es derecho al trabajo, que quede claro aquí, lo único que quiere la gente es trabajar, lo único que quiere la gente es ganarse la vida honradamente. ¿O les gustaría que la gente saliera a robar en las noches? Ah, entonces, entonces sí nos tendría miedo, porque al delincuente sí le tienen miedo. La alcaldía protegiendo a Aurora Melo Miranda, un excepcionador de este diante. Porque ya nos dejamos robar, por eso nos hacen esto. Gracias a ella está todo esto, nos están quitando por culpa de esta señora que la está defendiendo. Vean quién es Aurora Melo, esta es la señora Rosa Isela, que la está defendiendo. ¿Ella qué es Rosa Isela? Y esta es Aurora Melo. Ella es Aurora Melo, Rosa Isela. ¿Qué cargo tiene? Es titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Qué protección ciudadana o qué protección le va a dar la ciudadanía con este costo? Por eso nos mandó todo esto, solamente para Aurora. Pero nos mandaron para intimidarnos, para que tengamos miedo, pero ¿qué creen? No tenemos miedo, no tenemos miedo. La basta de la corrupción. Vamos a ir, nos vamos a ir con la cabeza en alto. Recuerden que hay que morir de pie, no hincados. Se les va a robar a Aurora Melo. Fuera Aurora Melo y sus chalanes. Los que trabajan para ella. ¿Por qué no viene ella? ¿Por qué no viene ella? Porque lo hace todo por teléfono, ¿no? Desgraciadamente es gente que piensa que prefiere mandar a pelear los suyos y ellos estar en casa durmiendo o gozando de un cafecito o de un pinche tequila o de un whisky y mientras rompanse la madre. Como quiera mañana llego y todo va a estar normal. Pero no tenemos miedo. Estamos poquitos, pero no tenemos miedo. Qué pena, qué lástima, qué lástima con nuestro México. Ya no nos dejamos robar por eso. Ahora, ¿qué más están resguardando? ¿Qué más están cuidando? ¿Qué cuidan? ¿Qué más cuidan? Ya se fue, ¿no? Antonio Brinke, ya se fue Rogelio. ¿Qué esperan? ¿Qué quieren aquí? ¿Quieren quitar otro chico? ¿Qué hubieran venido a quitar cuando estuvieron cerrados en la calle? El de café, el de café. A ver, nos das permiso, vamos a entrevistar al señor. ¿Qué le cuidan a ese señor? ¿Qué le cuidan? ¿Qué le cuidan? Vamos a entrar. Estamos en un país libre, ¿no? O dígame si no estamos en un país libre. ¿O traigo un arma? Me lo quemó el mercado y todavía lo premian. A ver, permítame, por favor. Permítame, por favor. Entonces, deme permiso. Que ellos hagan su trabajo y usted haga el suyo. Señor, eso es nuestro trabajo. Nada más eso. Eso es nuestro trabajo. Respeta a la policía. ¿Cómo vamos a respetar a una policía si está deprimiendo al pueblo? ¿Cómo vamos a respetar a una policía? A ver, señor, venga usted. Quiero entrevistarle a usted. ¿De qué forma le vamos a respetar a la policía si ustedes no respetan al pueblo? Vamos a entrar, ¿eh? Vamos a entrar. Ahí viene gente. La calle, ¿no? La calle, don Felipa de Jesús, si no vinieron aquí. Te muevo el mercado y todavía la premia. Rogelio del Castillo Briquez. ¿A mí cómo es usted? Buenas tardes, buenas noches. Ahora estamos compartiendo en el perfil de... ¿Cómo se llama? Rogelio del Castillo Briquez. Pues el día de hoy nos encontramos... ¿Qué funcionamiento tiene aquí? Él es director de gobierno de la alcaldía de Iztapalapa. Y los carros que están ahí en Hermita y... Y todo se filmó. Todos dejaron allá. Señoras y señores, quiero comentarles que hoy fue el cuarto informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, donde las focas no se cansaban de aplaudir. Yo creo que hasta a Cayo le salieron en las manos de tanto aplauso y de tanto cambio, porque supuestamente hay mucho cambio, mucho beneficio para el pueblo, pues yo no veo nada de beneficio. No veo nada de cambio. Y pues lo único que veo es un aparato de represor del tamaño del mundo. Con estos puestos. Tantos elementos para un comerciante de la tercera edad. ¡Qué vergüenza! ¡Por un solo puesto! Deberían de preguntar cuando van a hacer su trabajo, ¿a qué van, señores? ¿Cuántos votos les prometió Aurora Melo Miranda? O más bien, ¿qué puestos les van a dar? ¿Qué? 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 Abusando de nosotros, caray, compartan. Un grupo de comerciantes que solo quiere ganar. Compartan, compartan, amigos. Estamos cansados de un gobierno que reprima al pueblo, que no deja trabajar. No crea empleo, pero quita empleo. Buenas noches. Coméntanos qué alcaldía es, por favor, aquí. Alcalista Palapa. ¿Qué estamos pidiendo? Coméntanos, por favor, en vivo y en directo. Estamos transmitiendo de otro perfil. Primero transmitimos en el de Viva Zapata y ahorita estamos transmitiendo en el de Geyel Poblano y la página Estoy Hasta la Madre. En vivo y en directo, 2,500 personas en vivo nos están viendo en este momento. Pues que aquí en el barrio de San Miguel ya estamos hartos de la señora Aurora Melo, que ha agarrado la esplanada, ha agarrado la calle San Felipe de Jesús y la ha cerrado. A mí me tocó pasarlo en carne propia hace 7 años que también vinieron así con tales granaderos y lo mismo hicieron. Intimidarnos. Intimidar, tirar el puesto. Nuestra fuente de trabajo nos las destruyeron. Nos las robaron. Y fuimos a derechos humanos y les extendió una recomendación y se la pasaron por el arco del triunfo. Lo mismo que pasó ahorita que cerraron nueve meses la calle San Felipe de Jesús y no hizo esta medida de venir a abrirla para nosotros los que vivimos aquí. ¿La toleró nueve meses y ahorita no puede tolerar un puesto? ¿O por qué no tiró a los demás? Si es igualdad. La compañera de la tercera edad la quitó para poner un agremiado de la señora Melo. Un muchacho de 35 años cuando la señora de la tercera edad no tiene dónde trabajar, la quitó. Como diciendo, tú no comes. Ella hizo otro. E incluso ella se basa así. Hace 7 años que me tocó a mí, quitó una señora que tenía una feria aquí con 5 o 6 jueguitos y la hizo desaparecer. Así se basa ella. ¿Con los alcaldes o las alcaldesas? Ojalá y Clarita ya le dije que no la tolerara, que ya no la corrompiera a ella. Ya le dijimos a Clara que si quiere votos, votos limpios tendrá de nosotros, de este barrio. Porque bien, que haga las cosas bien. Exacto, que haga las cosas bien va a tener votos limpios. Pero una gente que es cínica, que viene y pide y quita y golpea en esta forma, ¿merece un voto? No. ¿Merece que la manden a chingar a su madre? Así es. ¡Clara! ¿Eh? ¡Clara! ¡Fuera, Clara! ¡Fuera, Clara! ¡Fuera, Clara! ¡Fuera, Clara! ¡Fuera, Clara! ¡Fuera, Clara! ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites esto? ¡Fuera, Clara! ¡Fuera, Clara! Aurora Melo protegida no puede ser posible. Todo esto lo hace Rogelio Bricker del Castillo, director de gobierno, y el señor Antonio Jiménez, director general de gobierno. Actuando así, de noche, actúando así, de noche, como viles ratas, como viles ratas, y tenemos miedo por lo que llegue a pasar, porque ya me sucedió a mí. ¿Qué hacemos responsables? ¿Responsables? ¿Responsables de lo que nos llegan a pasar aquí a todos los independientes? Sí, porque los amenazan, los van a pasar aquí a todos los que ella hace 10 copias a color de la credencial del lector con teléfono. Y si la gente tiene el Facebook, el Twitter, el Instagram y su correo electrónico. Esto significa que si ustedes tienen 2 metros, son 10 credenciales. Si tienen 4 metros, son 20 credenciales. Si tienen 6 metros, son 30 credenciales. O sea, multipliquen sus 2 metros por titular por sus 10 credenciales. O sea, no quiero empezar a decirles a uno por uno, porque aparte de todo, el plazo se vence el día de hoy. Así es que déjense de estar haciendo tarugos o estarse haciendo que no saben hacer cuentas. Necesito que traigan 10 copias fotostáticas a color de la gente más cercana que tengan, que traiga número telefónico, correo electrónico y si tienen Facebook o Twitter con el nombre que aparecen en el Facebook y con la dirección de correo electrónico como aparecen en el Twitter. Día máximo para traerlas martes a las 10 de la mañana. Bueno, les dicto la lista de las personas que entreten. Yasmín, Susana, son 4.42. Les doy hasta las 5 de la tarde. A las 5 empiezo a desarmar yo los puestos. Benjamín, ¿Puedes por favor venir? Bueno, entonces a todos, mañana viene la delegación a hacer recorrido a los puestos. No nos dijeron hora. Entonces, yo creo que estén todos a las 9 con mercancía atendida advertidos. Pueden venir a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5. Aquí, la gente que eran mis clientes, como tenían el tianguis esta señora, que lo robaban. Yo no sé quiénes serían. Pero la verdad es que o tienen una organización bien, o yo no sé qué beneficio tiene esta señora. ¿Sí? Porque según dice ella, que aquí todo el mundo la quiere. Y si piden firmas de los vecinos, aquí nadie la quiere. Entonces, yo no sé qué es lo que quieren. ¿Para qué le están apoyando? En vez de que hablen con la gente. Aquí yo a los señores los conozco desde que era yo una niña. ¿Sí? ¿Ya se van? ¿Ya se van? ¿Ya se vinieron a escoltar ese tribunal? ¿Cómo van a lograr que escolten a la ciudadanía? Compañero, Yeyé... Yo no entiendo por qué quitan a una señora que ya está grande y que necesita de su puesto. Lo que le quiero comentar a toda ciudadanía, Yeyé, te das cuenta que nosotros nos damos cuenta que los policías, cuando es revisión de placas, cuando es revisión de documentos, cuando es revisión de verificación, se amontonan los elementos de cualquier dependencia de gobierno, sean estatales, municipales, secretarías de seguridad ciudadana, ahora hasta policía auxiliar anda haciendo trabajos de labores de tránsito. Pero cuando son balaceras, cuando son robos, cuando son cosas de alta peligrosidad, los policías brillan por su ausencia, hermano. Cuando son cuestiones que tienen que quitar a un vendedor, a un músico, a un comerciante, a alguien que se está ganando la vida honradamente, nos mandan todo este aparato represor. Ah, pero para las balaceras, ahí no veo a ninguno de estos valientes, no veo a ningún valiente, para nada, eh, y no los veremos, señores. Por todo el de los balacos se echan a correr. La verdad, este es nuestro cuerpo de policía en la Ciudad de México, se los presentamos para todo el mundo. Compartan y difundan para que vean lo que vivimos los mexicanos. Dependiendo de la corrupción. Es más peligroso ser delincuente. Es más peligroso ser comerciante, perdón, que ser delincuente. Porque a los delincuentes se les hincan estos señores. A los delincuentes los respetan. Les hacen caravana y todavía de pilón, hasta les van a besar la mano. Claro, y lo hemos visto. Pero al comerciante, Yeye, al que sale a ganar la vida honradamente, al lustrador de zapatos, al señor de los raspados. A nuestros amigos con discapacidad ahí en la plancha del Zócalo. Hijo, qué delito es ser comerciante con capacidades diferentes. A las personas de la tercera edad que nada más venden jugos, cómo es posible que ahorita venga todo este operativo. Es una vergüenza, es una vergüenza. Pura gente que no está capacitada. Pura gente sin capacitación. Pura gente ignorante. No. Igual, nos van a quitar porque todo le pertenece a la señora. Ah, le pertenece. Dice que ella es dueña de la explanada. Ah, o sea que ahora ya se... La ponemos para organizar y ahora ya se adueña como los parquímetros, ¿no? Dice que la explanada es de ella que se narraga. Ah, hasta tiene escrituras, es cierto. No, no, no. Pues vamos a tener que ir nosotros allá a ir a ver a la señora esta, que nos dé una gran explicación realmente por qué se adueña de esto y por qué manda todo esto. Qué poder tiene la señora. Más que nada, es toda esa gente que le paga al pueblo, ella no paga nada. Ella recibe sueldo del pueblo. Y no sé por qué se atreve a mandar y a reprimir a la gente trabajadora. Para quitar. Queremos que nos dejan dar la cara aquí, Clara Pumada. Trabajadores que son, pues, trabajadores conocientes. Saludos, saludos, amigo. Saludos, amigos de Argentina. Pues esto es nuestro México, esta es la vergüenza de nuestros gobiernos, que los ponemos para organizar y se adueñan, y se llenan los bolsillos de dinero, porque eso es lo que vienen, a llenarse los bolsillos de dinero. No piensan en el pueblo y jamás pensarán en el pueblo, solo van a pensar en sus bolsillos. Y hablemos de que la señora no sé cuántos maridos tenga, ¿no? Si los hombres tienen dos, tres maridos, o dos, tres mujeres, pues igual las mujeres, ¿no? ¿A cuántos no mantienen? El conviviendo es el que acepta. Y ahorita así tenemos el temor de que venga y quiste nuestro impuesto. Ay, ya está protegiendo a la señora Aurora Mendo. Tantos robos que hay a diario aquí en San Miguel, y se le llaman las autoridades de las patrullitas del pueblo de Zapalapa. Me gustaría que, si alguien se sabe, los diputados federales y locales, los síndicos y los regidores, para que los nombren aquí, para que realmente, porque ellos son los que tienen que luchar por el bien común del ciudadano, más no estar de acuerdo con una persona que solamente viene a hacer negocio. La verdad, la vergüenza, la verdad, la vergüenza. Amigos y hermanos, muy buenas noches. Ahora estoy compartiendo desde el perfil de La Raíz y Bogulandia. Hermano, Gigi, cuéntanos, ¿qué estamos haciendo aquí, por favor, en vivo y en directo? Pues estamos haciendo, estamos más que nada exhibiendo al gobierno de aquí de Zapalapa, que manda a reprimir a la gente trabajadora, a la gente de la tercera edad, que se gana la vida lícitamente. Desgraciadamente da pena tener gente en un puesto, que solamente está pensando cómo llevarse más dinero a su bolsa. Esa es la verdad, para no darle más vueltas al asunto. Mira cuántos trabajadores que nosotros les pagamos están asumando, cuando realmente es una persona miserable que no ayuda al pueblo. Se sirve del pueblo y no sirve al pueblo. Y persona que no sirve para servir, no sirve para vivir. La verdad, es una pena, es una pena que realmente aquí, miren cuántos elementos, y la verdad, da pena también con todos esos elementos, si no alguien se pone al pedo y que diga, ¿saben qué? No vamos a hacer esto. No vamos a reprimir a nuestros hermanos. No los vamos a torturar, ¿no? O sea que todos ellos están de acuerdo. Una persona de un metro y medio ve cómo los mangonea. Ve cómo los mangonea. O sea, realmente, ¿tendremos juicio los mexicanos de seguir permitiendo todo esto? ¿O de votar por ella? ¿O de votar? No, no. ¿A quién están les guardando? La verdad, pues no. ¿A quién ya? Porque ya no hay nadie. Están cuidando los puertos de Aurora. Para eso les pagan, para cuidar los puestos de Aurora. Pues qué vergüenza, miren, qué vergüenza que todos estos elementos deben estar cuidando las calles. La verdad, hay bastante delincuentes, bastante. El gobierno se les salió de la mano por permitir hacer y deshacer. Ahora ya no saben cómo controlar. Pero vean, se hagan de la vista gorda y miren, todos se vienen para acá para reprimir a unos comerciantes, para reprimir gente trabajadora que está aquí. La verdad... ¿Cómo se llama el cuerpo? ¿Cómo se llama este grupo? Dijeron que los granaderos iban a desaparecer. ¿No es cuerpo de granaderos? Me gustaría saber el nuevo nombre. Es la misma gata, pero revolcada en otra arena. ¿Cómo se llama el cuerpo? ¿Alguien nos puede responder esa pregunta, caballero? ¿Cómo se llama el cuerpo? Pues la verdad, ni ellos mismos conocen sus derechos. No traen ni placa para defenderse de una bala. Traen nada más puros chalecos. Qué pena que tampoco sepan sus derechos de su trabajo de ustedes. Ustedes deben de exigir, deben de seguir su seguro. Deben de seguir todo su equipo bien. Sin el cambio, vean que ni ustedes mismos conocen su trabajo. Es una pena con nuestros mexicanos, con nuestros elementos, que realmente ni ellos mismos conozcan sus derechos. Qué pena, y que no levanten la voz, y que no levanten la voz contra ese inservidor público que se está clavando toda esa lana. Porque toda esa lana se la está clavando, porque deben de tener todo su equipo completo. Sin el cambio, están permitiendo ustedes que el de arriba se esté clavando todo ese dinero cuando el pueblo está gastando para equipos que la policía esté bien equipada. No, pues felicidades al gobierno de acá, eh. Tiene bastante mando, eh. Tiene bastante poder. Vean, vean hasta dónde llega el pueblo de darle poder a una gente que no sirve para servir. Que solo se sirve para ella misma. Se sirve del pueblo. Pero, chequen, compartan, difundan estos videos. La verdad, tarde o temprano vamos a cambiar a México y lo vamos a lograr. Pero necesitamos que pueblo le eches ganas y no permitas que nadie violente tus derechos. Quitan un puesto y ponen a otro. No, pues no. Neta, ustedes cargaron el puesto. ¿Qué puesto quitaron, amigo? Los policías cargaron el puesto y lo removieron. El que está allá en la esquina. O sea, ellos lo hicieron. Ni la delegación lo hizo. Lo hizo la policía. Cuando ellos no tienen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes lo movieron? Ustedes no tienen por qué mover un puesto. ¡Alza la mano que movió el puesto! No, no, no. ¿Por qué puesto? ¿Ya dijeron que la policía movió el puesto? ¿Cómo es posible? Los compañeros vieron. ¿Sí grabaron? Bueno, ¿movieron el puesto? La carnala. Ah, y sí lo grabaron. Ahorita vamos a ver qué elemento fue. Así desalojaron. Va por el delantero que fue. Eye, quiero decirte que también así desalojaron a los compañeros triquis. Este cuerpo. Ajá, sí, que ahí estuvimos. Ahí estuvimos. Habiendo niños, adultos mayores. La brutalidad policíaca pues sigue dando a todo lo que da. Y en la madrugada llegaron habiendo niños, habiendo jóvenes. No les importó. No tienen madre estos señores, no tienen capacidad pensante, porque llegaron con todo y corrieron a los pobres triquis. Se los llevaron a un basurero literalmente y supuestamente dice que les habían puesto un albergue. Hazme el favor. Amigos y hermanos, estamos compartiendo en la página de La Raíz y Bubulandia. Compartan y fundan, amigos. Sé que es noche. Sé que es noche, la verdad. O sea, pero sí, compartan al pendiente todos. Al pendiente. Todos al pendiente. Exactamente. Mucha nómina para nada. Que cuando hay balaceras, cuando hay asaltos, cuando hay cosas donde estos elementos arriesguen su utilidad, se esconden debajo de las piedras, se esconden debajo. Ah, pero para el comerciante, miren, aquí tenemos todo el aparato represor. Para checar placas, licencias vencidas, aquí están. Permisos, ¿no? Permisos y todo. Aquí están, miren, nada más. Así los quisiéramos ver en las balaceras. Para eso se les paga, señor. Para estar en la primera línea de las balaceras, para estar en la primera línea de los asaltos. Hasta se ríen, pero se reirán. Y es la mera y pura verdad. No hablamos ni más ni de menos. Cuando vamos a los retenes, 20 policías, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Bueno, hasta los soldados revisando placas y licencias vencidas. Ah, pero las balaceras se esconden, hermano Yeye. Estuve allá en Quintana Roo. Como estaba Guardia Nacional, había más o menos como 40 y pasaron cuatro camionetas de delincuentes. Nadie dijo ni pío. Nadie dijo ni pío. Pasaron, fueron y vinieron. La burla, la burla. Por ahí está el video. La burla. Pues sí. Nomás para que vean. Vivimos los mexicanos todos los días. Esta es la tristeza de nuestro país. Nos encontramos en la alcaldía de Iztapalapa, de la Ciudad de México. Para el mundo, compartan y difundan. Este es el gobierno que había prometido que primero íbamos a ser los pobres. Pues hoy estamos los pobres aquí y queremos salir a ganarnos la vida honradamente. Las personas que estamos aquí somos comerciantes en los distintos rubros. Vean, vean realmente la gente luchando por la sobrevivencia, por llevar el pan de cada día. Vean. Y aquí mire el gobierno quitando un puesto y poniendo otro. No está poniendo orden. Nosotros tenemos recibos de pago de la alcaldía. No sé por qué la alcaldía nos hace eso. A ver, a ver, por ahí tienen los recibos. Los recibos. A ver, estamos derechos con la alcaldía. A ver si tienen los recibos por ahí. El único detalle es ser dueño de nosotros mismos. Porque no tenemos líderes como la gente de allá que se deja manipular. Años estuvimos manipulados por esa señora. Ya basta. Ya estamos hartos de ella. Que nos deje trabajar en paz. Es lo único que pedimos. Nosotros estamos trabajando honradamente. Queremos que nos dejen paz. Y eso sí, si algo nos pasa a alguien de todos nosotros, los que somos los independientes, no tenemos más enemigos. Más que la señora de allá. ¿Cómo se llama? Aurora Melo. Aurora Melo Miranda. Pues ahí lo tiene señora Aurora Melo Miranda. Usted es culpable si a alguien de aquí les llega a pasar algo. Que quede bien. No tenemos ningún enemigo. Porque somos trabajadores. Que quede bien claro. Aquí tenemos a todos los compañeros que están en pie de lucha por defender su trabajo. Nuestro sostén de vida. Nos cuidan como si fuéramos rateros. Qué barbaridad. ¿A qué horas fue cuando se presentaron todos esos elementos? Como a las diez y media. No, a las diez y cuartos. Diez y media, diez y cuartos. Sin una orden, sin nada, o sea. La señora, les preguntamos si traen alguna hoja, alguna orden. No, no les importó. No, no les importó. Al contrario, cuando quise grabarlos, me tapaban. Y uno de ellos me dijo que me quitara de ahí o me aventaba del otro lado. Ah, o sea, prepotentes, señor. Ajá, prepotentes. ¿Y sabes quién fue? ¿No ubicas quién fue? No, es lo que estoy buscando ahorita. No, no lo veo. Ya lo escondieron, pero llegaron todos los de la alcaldía. Pero sí, los principales cabecillas de la alcaldía. Ingeniero Vidal. Antonio Jiménez. ¿Cómo? Antonio Jiménez Islas. Ingeniero Vidal. Evangelio Bricker. O sea, los que se sienten más huevudos para mandar todos esos elementos. Así es. Pues sí, porque realmente cuando los hemos agarrado en su oficina, no son unos cobardes, salen huyendo. Así es. Salen huyendo. Cuando nosotros hemos sentado en las alcaldías, salen huyendo. Huyendo salen. ¿Qué es lo que nos hacen? No, compañeros. No, sin violencia. Compañeros, vamos a hablar. No hacen la voz. Pero ¿por qué vas a hablar con una persona que nomás cuando llegas se burla de ti? Que nomás se está burlando de nosotros. O sea, te habla de cosas que no debería de ir de acuerdo con los problemas de aquí. Ellos te hablan supuestamente que se va a componer todo. Vamos a dejarles. Y cuando llegan aquí hacen otra cosa. Ese puesto de lámina lo tenían hasta en medio. Y hace ocho días, el domingo, lo pasaron de este lado. Y el señor Vidal, de la de vía pública, dijo que le demos permiso, nomás va a salir por ese lado. Porque de aquel lado ya se llenaron los puestos. Nomás lo van a sacar. Inclusive personas de la tercera edad hasta los aventaron. Y plantaron ese puesto de lámina. Le volvimos a preguntar al de vía pública, señor, ¿qué pasó? Ah, yo no sé. Ah, yo no sé. ¿Cómo? Estos son los puestos que nos quitaron. Esos puestos van allá. Que a la señora Aurora Medina le están favoreciendo todos estos puestos. Sí, dicen que se van a quedar hasta que nos vayamos, pero trabajamos aquí. ¿Cómo nos vamos ahí? ¿Sabes lo que no entendamos también? Igual nos dicen que nos vayamos. Pero nosotros estamos cuidando nuestros puestos. Porque precisamente por eso estamos cuidando. Porque estábamos viendo que iba a pasar esto. Y con ustedes aquí, peor tantito. No, pues qué pena. Qué pena, qué pena, la verdad. Tragan del pueblo y chingan al pueblo. No, no, no. No comprendo lo que están haciendo aquí. Ya váyanse. Porque no son pendejos. ¿Qué más puede pasar? Ya hicieron lo que tenían que hacer. Ya hay puro policía. Ya no hay nadie de la delegación. O sea, que se proponen una nota para mandar así. Aquí no hay pistolas. Aquí no hay drogas. ¿Qué hacen aquí? No, 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 no. Pues qué pena, qué pena, mi bubu. Qué pena que esto suceda cuando había un cambio ya de la 4T, ¿verdad? Pues tristemente es lo que estamos viviendo todos los mexicanos. Y no solamente en esta alcaldía, lo vemos en todas las alcaldías, el gobierno de la 4T atacando al propio pueblo. Y eso que nosotros los pusimos, le dimos el voto de confianza y ve de qué pinche manera nos pagan tan nefasta. Y hoy allá en el... ¿Cómo se llama esa madre? Donde fue con bombo y platillo la doctora Auditorio Nacional. Hicieron un espectáculo para todas las focas que aplaudieron. Yo me pregunto, ¿no les ardirían las manos de tanto aplaudir y aplaudir? ¿Pero qué van a aplaudir? ¿Qué van a aplaudir? ¿Qué le aplauden si la ciudad está de la chingada? De la chingada. ¿Y así quieren hacer para la presidencia? No, pues la vergüenza. ¿Y quieren hacer esto para la presidencia? Si no suponen gobernar la ciudad de México, ¿tienes que vas a haber gobernado? No, pues no. Pero vea, aquí nadie levanta la voz. Los elementos, si les dicen que se habían entendido de hacer piso, se avientan. No, no. Compartan, difundan este video. Erick Granjas López, saludos. Enrique Cruz, saludos. Estamos hasta la madre. Sí, inmediatamente cuando iba yo a pasar allá a entrevistar al señor, pues ya luego, luego, rápido se jalaron. No sé qué miedo le tienen a una cámara. No, pinche gente. Pues aquí tenemos allá a todos los policías, a todos los policías resguardando estos criminales que se dedican a vender, se dedican a trabajar. Vean, nada más vean la vergüenza de los políticos, de alguien que le confías, de alguien que le das poder y ve lo que hace. Ve lo que hace. Y vamos a leer este mensaje. Que se desgraciadamente quieren trabajar y los delegados piden 25 mil pesos por un lugar. Aparte tienes que pagar derecho de piso. Sí, desgraciadamente así es, así es. Así es exactamente. Aquí también nos manda otro Darío Aguilar. Hay que hacer una ley y los policías no se tapen la... Sí, 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 en eso estamos, que realmente eso no son cubrebocas, son pasamontañas. Eso no, ya no sirve para cubrirse los ícones, nada de eso. Vamos a cortar el video y vamos a reservar un poco de pila, ¿no compa? Sí, 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 sí. Esa nota... Cortamos el video y volvemos a transmitir en un momento. Gracias a los que nos están viendo, gracias. Gracias Luis Quintanilla, López Juan, Erick Garjales López. Pues estamos aquí defendiendo al mexicano. Nelly Mariana Bastida. Saludos, Nelly, saludos. Por Cabrera, saludos. Estoy con más de la señora Nelly Mariana. Ah, sí. Mira, queremos ir una vez aprovechando que la señora Mariana Nelly, coméntenos lo que nos estaba diciendo. Nos está comentando que a la persona que le quitaron el puesto el día de hoy, es una persona de 76 años. Está delicada de salud y esto es lo que le regaló la alcaldía, quitarle su fuente de trabajo durante más de 30 años. Coméntenos qué es lo que pasó en vivo y en directo a nivel nacional para el mundo. Le quitaron su puesto a mi mamá, ella tiene más de 30 años vendiendo aquí. Le retiraron su puesto y entonces yo aquí tengo las pruebas de los estudios que se le hicieron el día de hoy de salud digna. De que ella está delicada de salud. Y más en cambio, le quitan su puesto. Aquí se puede checar. Dice, te informamos que en el estudio se presenta una normalidad y es importante que asistas con un médico para el seguimiento. Juan Cruz, saludos. Y digo, tiene más de 30 años ella trabajando aquí. Ellos se hicieron dependientes, tienen todos sus pagos al corriente en la generación. Me gustaría que nos enseñaran los pagos para que realmente vean que eso es un chantaje y eso se puede levantar una demanda. Y nosotros los acompañamos para que demanden a estas personas que están cobrando algo y no están respetando. Sí nos gustaría que nos traigan recibos para que realmente se pueda levantar una demanda contra estas personas. Ya fueron a buscar los residuos. Y este, para que se levante una demanda. No entiendo por qué, por qué ahora ya no pertenecen al banco de Endora y ya no los dejan vender ellos. No, acabamos de levantar la demanda de Xochimilco con Irwin, ¿verdad? Así también igual. Y no la querían levantar, pero la tuvieron que levantar. Y es contra quién, contra quién con él. Contra el de Vía Pública. Ajá, él y otro, son otros, son dos. Sí. Porque les levantaron. Porque es una idea pública. Pero nomás imagínense la ignorancia, bueno, como todos se pasan por la Arca del Triunfo, llegaron los señores a las 12 del día y hasta que no llegamos nosotros a la una de la mañana, fue cuando se le levantaron la demanda, porque no querían. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. No tenían apoyo y la tuvieron que levantar. Pues no le hacen caso a la gente. ¿Qué? ¿Qué es eso? Pues a ver si no tardan con los recibos para que quede documentado aquí, que están actuando ilegalmente. Pues luego, luego corrieron las personas que estaban allá atrás, ¿verdad? Ya saben muy bien que están haciendo mal las cosas, por eso lo tapaban a uno, no los dejaban que lo grabaran. Luego, luego se paraban, daban la espalda para que no grabaras, porque saben muy bien que lo están haciendo mal. Sí, porque no traían ningún apercibimiento tan siquiera. ¿Eh? ¿Se presenten por qué? Sí, luego, luego se fueron, cuando quería pasar ahí, luego, luego se fueron. Sí, pero no son pendejos. Pero pues los agarramos ahí solitos, ¿no? Y los entrevistamos, ¿no? Así que siempre están acá, ¿no? Para que le den la cara al pueblo. Y a la gente que está trabajando bien. Va a venir a buscar a Barrio San Miguel cuando necesite votos, Clara. Va a venir. Así es, mi hermano. Es muy cierto lo que mencionas. ¿Eh? Toda la vida ha sido siempre abuso de los servidores públicos, porque hemos defendido a mucha gente en el centro, en la plancha ahí de la Alameda y en todo el lugar. En el, la plancha del Zócalo. Hemos defendido a gente que, porque es por estar tocando, por estar haciendo pintura, este, se la llevan. Es, realmente, reprimen en toda ocasión al pueblo. No lo dejan trabajar. No crean trabajo, pero tampoco lo dejan trabajar. Ah, pero sí, sí exigen que uno pague uno impuestos, ¿no? Y vamos, los impuestos es en el gas, es en la gasolina, es en el predio, es en los pagos de los carros. ¿Hasta dónde fueron a traer los recibos para qué? ¿Hasta dónde fueron a traer los recibos? ¿Usted no tiene recibos? Sí, para que, realmente aquí también quede documentado que la señora no tan solo hace esto, sino también los chantajea con dinero y dándole recibos, este, pues son apócrifos, ¿no? Porque si no lo respeta, pues eso quiere decir que, el foliado. Es una forma de hacienda también. Exactamente. Pero ahorita hago un recibo para que vea que sí tenemos recibo, ¿no es un minuto? Pues sí, ya se largó mucho el video, pero pues bien vale la pena. Es más de 30 pilas, compa. Pues que nomás que a veces trae el recibo para que quede documentado acá en este video. Maldame un saludo para mi página, diles que me sigan todos tus 27,800, 47 millones de seguidores, compa. Mi compa, sigan a Bubulandia que tenemos aquí a la vista, un gran activista, un hombre con corazón, un hombre que es incansable, porque pasé por él y nunca me dijo que no venía, a lo contrario. sí, pero para que vean, no, no, este, los activistas se tienen que poner las pilas, ¿verdad? Tienen que recargarse las pilas, ¿verdad? Y hoy lo digo con mucho respeto de todos los demás, pero, pues es que sí, sí, incansable, un activista incansable, como cuando el papá no tiene derecho a enfermarse ni la mamá tampoco, ¿verdad? Por mantener a los hijos. Es que no tengo mi nombramiento y yo no soy coordinador de nada. Yo no tengo que ganarme un puesto. Te vamos a, te vamos a, a nombrar, a nombrar vicepresidente, ¿no? Ajá. Pues ojalá y no tarden. Sí, para que vean realmente, y con eso, con eso, con eso se puede levantar ya la demanda, ya se puede levantar la demanda, la denuncia, porque está chantajeando. Y si necesitamos esos papeles para que quede documentado acá y se pueda hacer la denuncia. A ver si los traen. o que se los envíen este por por WhatsApp. nadie tiene recibos, nadie trae recibos en su cartera, para que se haya documentado en este video, más que nada. saludos, saludos a la raíz, saludos a Camaleón, saludos a Yankee Montaño, nos está viendo desobediencia, saludos, sí, ahí está, ahí está. Mi hermano Miche González Ruiz, nos está viendo. Sabes que te queremos, te apreciamos mucho y estamos coordinando Yeye y yo irte a visitar, muy buen trabajo el que está haciendo en contra de las verificaciones allá en Guadalajara, Jalisco. Hermano, tienes todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, ojalá y los de la Ciudad de México tuviéramos los mismos huevos que ustedes para levantar la voz y quitar las pinches verificaciones que únicamente sirven para chingar al pueblo. Hoy tu canción favorita se le gusta a un chico a nuestro hermano. Ahí está. ¡Súbele! ¡Súbele! Tenemos a Michelle Ruiz de Guadalajara. Esta canción te gusta mucho, hermano. Es la canción del pueblo. Saludos, hermano. Te vamos a caer, hermano. Te vamos a caer allá de sombrero, ya te dije. Víctor Espinosa, saludos de Hermosillo. Hay más gente que cree que caigan sus cabezas si le das más poder al poder. Más tu cuerpo te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, 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 todo el poder. Saludos al bubu, saludos a toda la gente aquí que te aman y te quieren. Ya sabes que eres súper bienvenido acá Y no necesitas representación para venir a la Ciudad de México Eres bienvenido hermano Pero te vamos a caer allá Compartan, difundan Estamos esperando unos recibos para Que queden documentados aquí Y realmente ¡Sácalo, sácalo! Y es nuestro sudor lo que nos mantiene Nos mantiene comiendo pan caliente Este pan, es el pan de nuestra gente Dice Víctor Espinosa, saludos desde Hermosillo Adelante Yeyei Bubulandia Saludos a todo el RCP A ver, miren A ver, mira compa Aquí están los recibos de pago ¿Ese de qué? ¿No tiene la fecha ahí? Sí, ahí está A ver, señálenos Para verlas, ¿dónde es? Créanme que yo veo menos Aquí dice día 11, mes 11 del 2021 Y ya no nos dejaron hacer más pagos Ahí está Por orden de esta señal Pagado Para que vean que también El pueblo cuando se organiza Y también quiere pagar impuestos Para que vean que no hay evasión La señora hizo Tenemos una deuda en la alcaldía por ella Porque ella nunca pagó Nos cobraba pero nunca pagó Y nosotros queremos estar pagando Y ahora ya nos prohíben hacer los pagos Nos dejaron hacer dos pagos Y de ahí ya no nos han dejado No, porque todo ese dinero Se lo recaudan ellos por fuera Ya no nos reciben ni un pago No lo prohíben Pues aquí está Hasta nueva orden Aquí está ya el pago Guarden esos documentos Con esto se puede levantar la acta Contra esas personas Sí Aquí nadie se va a zafar sin eso Qué bueno que guardan esos papeles Porque esto siempre va a hacer La comprobación de que pagan impuestos Pagan impuestos ustedes Y dice Bricer que esto no nos sirve para nada ¿Quién dice? Bricer ¿Quién dijo? No Pues nosotros lo hacemos que valga Porque viene de la alcaldía Sí No Para que veas cómo los Cómo los menean No Para que veas cómo Cómo los menean O sea Que no sirve No Sí Pues cómo no van a servir Si vienen de ahí Vienen Vienen este Coleados de ahí ¿No? ¿Y si hago si tiene van a llevar? Pues corta Corta Pues vamos a cortar el video Cortamos el video compa O lo dejamos Vamos a volver a transmitir Vemos Vemos como que se están queriendo retirar ¿Verdad? Pero Alegruera Toda la salida de la gente Gracias 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 Gracias